La actualidad es noticia y las noticias están en Canal 2 de Beke John Estamos hasta ahora en directo en este lugar, en el kilómetro 1237 donde ha habido un socavamiento importante de terreno en horas del día A esta hora ya de la noche trabajan autoridades de la comuna encabezadas por el alcalde subrogante también el encargado de emergencia de Quillón y ha llegado la directora, en este caso encargada de vialidad de Chiloé la gente de la empresa que trabaja entre Tara y Compu en ese tramo y vecinos, el lonco de la comunidad, don Américo Lincoman ha llegado hasta este lugar también Estoy con el alcalde de la comuna Alcalde, lamentable lo que ha sucedido en este instante ¿Qué es lo que ha sucedido también en el encuentro con las autoridades? ¿Con la gente encargada de la misma constructora? ¿Qué es lo que se va a hacer en las próximas horas? Hola, muy buenas noches Bueno, la preocupación existe pero agradecemos la colaboración de la empresa de la directora provincial de vialidad y don Américo Lincoman quien acaba de conversar con nosotros y darnos alguna posibilidad de hacer un bypass por un terreno que es de la comunidad indígena de Coigüín, ya, de Compu por tanto, obviamente la demora va a ser importante se piensa que son tres días de que no va a poder pasar ningún tipo de camión con alto tonelaje solamente vehículos menores situación compleja pero sin duda que es lo mejor que lo que podemos hacer en este momento la empresa española está consciente del peligro que existe en este momento para transitar vehículos pesados por tanto, la solución es hacer un bypass ellos mañana en la mañana van a evaluar cuánto va a ser el total de metros para poder lograr que en tres días a lo menos pueda estar solucionado y el tránsito pueda volver a su completa normalidad Las próximas horas, bueno, lo que he conversado también con la encargada de vialidad ya hay un compromiso ya de la empresa usted mismo lo ha dicho en estos instantes y también los vecinos importantes en el lado del cerro que van a hacer eso por el momento para que pueda armar una pista Así es, y queremos agradecer la disposición completa de la comunidad indígena de Don Américo Lincoman para poder facilitar a la empresa abrir esta parte de camino para poder lograr que el tránsito vuelva a su completa normalidad así que estamos en evaluación mañana en la mañana ya comienza a trabajar espero en la empresa para que lo antes posible podamos nuevamente tener transitibilidad aquí en este sector tan complejo en la comuna de Guillón ¿El alcalde no se encuentra en la comuna? El alcalde en estos momentos se encuentra en Puerto Montt porque ya próximamente viaja a Santiago recordemos que el día sábado él tiene una reunión con todos los alcaldes de la provincia y el ministro de salud por tanto, en estos momentos me toca su lugar y obviamente estamos en terreno evaluando la situación en este momento Vamos a conversar también con el encargado de la oficina de emergencia Enrique Cárcamo lamentable lo que ha sucedido esto ha tomado otros ribetes se pensaba que era menor esta situación que se ha dado aquí Sí, lamentable y son cosas de la naturaleza que muchas veces no se pueden disponer y a nosotros cuando se nos avisó a eso de las 14.30 horas en conjunto con Carabineros se concurrió el lugar en un principio se habló de desocabamiento de un pequeño derrumbe pero cuando llegamos y ya en el lugar estando presente acá hubieron dos, tres deslizamientos más de tierra lo que hace complicado el tema por lo cual se decidió suspender el tránsito para vehículos mayores en primera instancia también se había dispuesto de que pasen los buses los minibuses los pasajeros a pie pero ya cuando se dejó pasar el último minibus sin carga sin pasajeros hubo un movimiento ¿Se notó en esos momentos? Se notó y por eso fue la decisión por parte de la empresa por parte de Carabineros de suspender el tránsito vehicular Don Enrique hay una coordinación ya con las empresas de bus en este caso Cruz del Sur ¿Usted ha tomado contacto directamente con ellas? Sí, se informó inmediatamente en este caso al jefe de agencia de Quellón para que ellos realicen las coordinaciones con la agencia de Castro para lo cual los buses llegan hasta un punto determinado y los pasajeros pasan a pie en este caso el tramo que está intervenido que está con la emergencia y el bus que está acá en compu en este caso hacia Quellón espera a los pasajeros y traslada a los pasajeros para allá Lamentable la cantidad de camiones que ha quedado atrapado en esta zona sur en el tramo Entre Quellón hasta este lugar hasta este kilómetro 1237 hay una cantidad de camiones con carga de muchos mariscos en estos momentos que estaban siendo trasladados hasta Santiago Sí, pues estábamos viendo el tema del producto del salmón el salmón fresco el salmón congelado los mariscos a lo menos hay 6 o 8 ramplas que están en la emplanada del muelle que llevan productos perecibles en este caso al terminal pesquero de Santiago y estamos viendo como digo en este minuto no tenemos claro cuánto se van a demorar los trabajos de intervención de la ruta por la buena voluntad gracias a Dios también y la buena disposición por parte del lonco de ceder el terreno para realizar los trabajos de emergencia y ahora ya viene un trabajo por parte de la maquinaria hay que hacer la evaluación los estudios que no se siga socavando el terreno igual se nos va a complicar el tema y el riesgo que se va a correr que se va a hacer un bypass y se va a trabajar al lado del derrumbe obviamente se va a suspender en esos momentos el tránsito eso es lo que estamos viendo al momento de que eso es lo que se va a hacer estamos viendo el tema de las coordinaciones que se realizarían al día de mañana a primera hora estar acá y ir viendo el tema del tránsito alternado de repente cortar un ejemplo media hora 45 minutos para que pueda trabajar la maquinaria después se habilita el tránsito para vehículos menores y así seguir trabajando porque de lo contrario como digo sería cortar la ruta en forma definitiva que también dejamos aislado por una parte a la comunidad a la gente que va a trabajar a hacer trámite a Castro pero también tenemos el tema de los vehículos de emergencia también estamos en coordinación informando permanentemente al servicio de salud al SAMU en lo que corresponde por cualquier eventualidad al traslado de pacientes por la ruta ahí está don Enrique Cárcamo encargado de la oficina de emergencia conversando con nosotros vamos a tratar de conversar con don Roberto quien es el encargado de lo que es la empresa en estos instantes en este tramo de Taracompu vamos a acercarnos donde está don Roberto para que nos comente un poco técnicamente lo que va a suceder en las próximas horas lo molestamos don Roberto por un momento buenas noches lo que viene en las próximas horas esto no es fácil el trabajo que se va a realizar acá no, no es fácil es un trabajo complicado por el clima que hemos tenido y bueno la idea es meter abrirnos caminos hacia el lado del cerro que es donde nos queda para poder abrir una tercera pista digamos y podemos tirar el tránsito en doble circulación ¿Usted puede llegar con luz día acá? ¿Aquí hay un socavamiento? ¿Está colgando esta parte de la carretera? Un deslizamiento yo diría que es un deslizamiento porque se fue de una toda la muralla de material que está desde el borde del camino hasta la playa felizmente no teníamos casas al lado si no se las lleva completas pero hay una casa complicada abajo que igual ha sido afectada pero es preferible que salga el vecino porque si no esto está complicado está complicado ¿Qué es lo que van a hacer en las próximas horas? ¿Cuándo comienzan a trabajar ustedes? Mañana o en la mañana una vez que hagamos algunas mediciones y podamos meternos al terreno al lado que es donde vamos a tener que abrir una tercera pista de circulación ¿A simple vista esto tiene para cuántos días de trabajo? Estamos hablando de cinco días si lo podemos hacer antes mejor pero hablemos de cinco días ¿Eso significa cinco días estar cortada la ruta no en su totalidad? Como está en este minuto con circulación de vehículos livianos ¿No hay problema que en este momento la ruta esté parcialmente habilitada? ¿No hay problema de que pueda caer esto? No te lo puedo asegurar así si tú miras se ve firme pero no sé lo que está pasando abajo Todo depende de mañana de hacer un análisis Sí, más acabado y con luz y todo Muchas gracias Ok Ahí está el personal del tramo entre Tara y Compu conversando con nosotros esta constructora de origen español que en estos instantes está trabajando en este lugar nosotros vamos a seguir informando lo que esté sucediendo con este deslizamiento como decía precisamente el encargado de esta obra en las próximas horas van a comenzar a trabajar en esta ruta precisamente estamos aquí en el kilómetro 1237 No hay una visibilidad adecuada que está bastante complejo precaución a los conductores también para la promoción de los empleadores Bueno esta es la naturaleza que está fundamentalmente a veces en el kilómetro en el kilómetro en el kilómetro en el kilómetro y en el kilómetro tenemos que saber el kilómetro la presta off ahí allá off abajo al lado del volumen abajo del volumen abajo allá hasta el sintoniza y los problemas que ya estábamos conversando aquí en los contactos con nuestro director Ramón Agüeno vamos a estar en el programa vamos a hacer en forma habitual pero también vamos a estar en contacto con lo que está sucediendo en este minuto en el sector mencionado vamos a hacer una bienvenida musical y volvemos con ustedes en este show de noticias el late de la tarde empezamos con ABBA Dancing Queen sin duda que no estaban preparados ustedes para esto hola buenas noches su nombre Juan Carlos Carter presidente de los compradores don Juan Carlos de verdad que lamentamos lo que está sucediendo en estos instantes y hay una preocupación ustedes estuvieron en terreno viendo esta situación pero la naturaleza ha jugado una mala pasada nuevamente en nuestra comuna así pero queremos que los la facilidad de que abra en una área expedita para que nos podamos sacar los ramplas que tenemos cargados y tenemos cuatro ramplas cargados acá y tenemos bastante cantidad de dinero metida y lanchas que tú sabes que esto es una cadena entonces tenemos una empresa trabajando en el camino que debería hacerse responsable vialidad no sé pero necesitamos una área expedita para hacer transportar los camiones para que los camiones continúen nosotros tenemos que estar en Santiago el día sábado en la mañana y ya se lo están atrasando los camiones y marisco que va a consumo directo que se echa a perder producto que va al paraíso para todo el país entonces nosotros necesitamos una solución rápida y le pedimos al alcalde bueno que ponga manos en esto para que lo haga la área es una pedida difícil ustedes estuvieron en terreno la empresa recién en el día de mañana a primera hora va a estar trabajando en el lugar yo creo que se va a perder parte de la noche importantísima esto yo lo hice notar en su momento que de verdad esto debería haberse comenzado a trabajar en forma inmediata está el 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 por parte de los dueños del predio en donde autorizaron pero de verdad que lo lamento que se van a perder casi cuánto 10 horas de trabajo que podía perfectamente haberse dado en ese lugar de verdad que lo lamento por ustedes hay aquí hay mercadería de qué tipo que trasladan esto mira tenemos marisco almeja chorito pescado erizo todo tipo marisco que sale del mar tenemos nosotros aquí y esos productos no todos se pueden aposar negativo tú lo aposar y nuevamente se echa a perder entonces dos aposadas además que no está permitido aposar tampoco entonces tenemos que sacarlo sí o sí y por eso necesitamos que lo despeje en un área o sea es importante que la que se han trabajado la noche porque nosotros mediodía a más tardar tengamos el área despedida para transitar se habla aproximadamente de cinco días en cinco días se lo muere el marisco se muere todo el marisco se echa a perder y quién lo cancela ahí tenemos gente detrás de nosotros lanchas que algunos compañeros han cancelado la gente el tiempo ha estado bastante malo se han sacado la mugre para llegar acá y necesitamos que que las autoridades se muevan en esto y cómo se va a perder una noche habiendo maquinaria tienen generadores para hacerlo bueno yo lo digo de verdad con mucha responsabilidad eso no va a ser así y se han perdido horas valiosas hay muchos camiones aparte de ustedes que están apostados acá hay una cantidad enorme de camiones en la misma ruta que llegaron hasta ese lugar hay aproximado casi 50 camiones arriba con carga por ejemplo de salmones que bueno eso tienen los frigoríficos que no van a perder su carga pero ustedes un producto especial que es un producto frágil un producto que tiene que llegar fresco a santiago así que estamos haciendo notar esta situación van a llamar van a reunirse con el alcalde en algún momento han tratado de llamarnos en este momento estamos esperando una solución nosotros estamos aquí apostados con los camioneros con los compradores estamos esperando una solución una solución rápida porque mientras nos juntamos con el alcalde nosotros queremos solución en el camino si no nos dejamos hacer reuniones para que para que conversemos pero en este momento necesitamos que la gente trabaje y hagan que lo hagan un área para pasar también venía pensando en el camino el tema de ustedes que se puede solucionar lo más lógico también puede ser sacarlo a través de una barcaza estaba pensando hay lugares ahí que yo creo que es lo más factible que yo creo que ustedes van a tener que conversar directamente con con la gente el mismo gobierno provincial el gobernador no sé pero que sepa también es su necesidad de ustedes porque en estos momentos yo creo que se ignora lo que está sucediendo con este grupo de personas que sin duda dan vida laboral a que John hay como tú mismo decías hay gente que va a perder mucho dinero hay gente que ustedes mismos también ya han cancelado su materia prima entonces bueno es importante reunirse urgentemente con el alcalde yo le sugiero eso vamos a tratar de coordinar eso porque se puede realizar un traspaso en esa ruta en el canal en el estero compu a través de alguna barcaza que se pueda se pueda conversar con la gente de allá también allá vamos a vamos a se puede se puede dar se puede dar no sé pero vamos a tratar de poder ayudarles también a ustedes yo no sé si alguien más quiere decir algo más no sé Moncho lo que tú dices arrendar una barcaza el costo es muy alto es muy alto estamos hablando de alta cantidad de plata y barcaza disponible no sé si habrán entonces el problema es que tú al desembarcar el marisco se te debilita volverlo el movimiento del marisco se te va debilitando entonces va a llegar el marisco de Santiago a débil entonces no queremos eso queremos solución ahí están nuestros amigos que vemos comúnmente todos los días acá hoy es un día de embarque es un día de la salida del marisco desde este lugar lo dicen nuestros amigos los compradores hay erizos hay almejas hay choritos hay cholgas pescados sin duda que en estos momentos están a bordo de estas rampas y que tienen que llegar con suma urgencia hasta Santiago se nos olvida algo parece si nosotros salemos mañana a mediodía ya los camiones llegan tarde Santiago por eso es que nosotros trabajamos todo el día y los camiones tienen horario tienen horario para llegar por eso es que manejan dos choferes y todo el cuento es por eso es porque si mañana en la tarde o pasado lo habilitan la carretera es tarde es tarde porque tienen su horario los camiones para viajar bueno y ustedes bueno hay que esperar yo creo que lo más lógico es llegar a la luz del día a la primera hora para hacer un balance técnico con la gente de la constructora y si es factible que puedan pasar los camiones en este caso si es que puede si es que se puede pasar es la información en directo aquí desde la emplanada del muelle Gonzalo importante lo que está sucediendo también con nuestro si hablemos por el agua hay que salir antes porque se demora mucho más ahora yo voy a hablar con el gobernador lo voy a llamar ahora yo voy a hablar con el gobernador ahora lo voy a llamar te voy a pedir te voy a empezar la preocupación del sindicato de compradores con respecto a esta situación esperemos que me dice yo por lo menos como estudia comunal la única forma o el socorro que puedo hacer es esta autoridad provincial ya de ahí si eventualmente ustedes me dan alguna otra opción que yo pueda hacer las gestiones yo encantado no tenemos ninguna más no tienen solamente podemos hacer transbordes pero tampoco tenemos caminos de nuevo ahora barcaza de qué estaríamos hablando una barcaza de cuatro camiones con camiones casa grande hacer un solo viaje no porque en casa grande que será el centro del sur no el centro del sur 200 toneladas o 50 toneladas donde no ah desde puerto sinón hasta aquí aquí sí corta bien corta ya permítanme un momentito para que yo pase el llamado Gracias.